¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a chequear el tema, acá la marca Florcita del Ande, que me lo están pidiendo acá en el chat, en el directo. Para los que no saben, hago directos en YouTube casi todos los días. Para no perderte un directo tenés que suscribirte y activar la campanita que acá abajo está el botón de suscribirte. Y también, sígueme en Instagram, que también aviso por ahí cuando hago directos, que mi Instagram es MacayFede. Bueno, estamos acá con la ranchada Army en el directo y vamos a chequear el tema. Para los que no saben, tengo mi papá y mi tío tienen una banda de folclore desde hace muchos años. Estudiaron música, todo, y me he criado con el folclore. Así que sé apreciarlo como tal género. Así que vamos a escuchar el tema Florcita del Ande, que por lo que veo está publicado hace más de 10 años. Y vamos a ver qué tal, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Calamarca, que si no me equivoco tienen el tema raíces, que se me voló la cabeza, me voló la cabeza. Me voló la cabeza el tema raíces. Sinceramente, admiro cómo utilizan los instrumentos de viento, cómo van sumando. La producción que tienen es muy bueno todo. A ver, quiero ver con qué viene ahora. Con los instrumentos de viento, la vuelan. Sal escala, que si no me equivoco tengan la boca. Quiero vivir a tu lado, quiero sentir con vos Quiero tenerte a mi lado, quiero mandarme a tu lado Son... ¿Qué es eso? No puedo creer la melodía boludo, tipo... No, 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 es increíble como calza con el... Con los instrumentos de viento, es... Y esto tiene 10 años boludo y suena muy bien Demasiado boludo, what the fuck, man Ay, casi me caigo boludo Casi me caigo de la silla No, 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 no se me caigo la corte Y ya, casi me caigo la corte Guilherme, la corte Y ya, casi me caigo la corte Yo, voy a cerrar la corte Y ya, casi con los instrumentos de viento Palabras sagradas Salen de tu voz y niña Y cuéntame cómo es los amigos Hablarme de ese pueblo Que yo fui niña Y dímelo cómo fue los amigos Al vivir en estas alturas Junto a la tierra Con la pachamama Y al levantarse En la aurora Los cantantes son hermanos, ¿no? Tipo, va, porque vieron que uno canta Y otro toca los instrumentos de viento Pero por lo que vi, cantan los dos En algunas partes Lo que vi en unos recitales Quiero vivir en un lado Quiero sentir como... Qué armonías, boludo Qué armonías y qué linda música Que hace Calamarca La verdad que me... Todavía no supero el tema Raíces igual Es como que... Miren, igual también yo Es como que estoy mucho lagando el tema ese Y se lo voy escuchando Creo que este es el segundo tema que escucho Pero es que es muy bueno ese tema Raíces es un temazo Tipo, ya está terminando esta canción Y todavía me sigue gustando Raíces Tendría que escuchar más temas de Calamarca Para poder hacer como un top Pero... De todas las que escuché de Folclore Creo que es como... De estas que escuché de Bolivia Es como que veo que se centraliza mucho En los instrumentos de viento Kena No sé si tocará la flauta dulce Siku, Zamponia Lo veo como muy enfocado en eso también Acá la marca Acá la marca Ay, me es complicado aprenderme el nombre todavía Pero... Lo veo como que está bien centralizado en eso Bueno... Eh... Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir tu amor Al vivir en estas alturas Junto a la tierra Con la pachamaza Y al levantarse la aurora Llegando tu piel Súmate ahí Y como eso que me diste Me siento nada amor O como aquello que aprendí Me enseñó nada amor Quiero vivir en tu lado Quiero sentir tu amor Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir tu amor Y todo eso que me diste Me enseñó nada amor Quiero sentir el amor Quiero sentir tu amor En las alturas Tus hermanas de viento como están implementados, la verdad es que no supero el tema raíces, todavía como que es muy bueno ese tema, este tema me gustó me gustó, es muy tranqui muy chilling, no es tan como que no, como que eso es muy relajante el tema, es como muy tranqui en cambio raíces, no sé como me pareció como que la melodía de la zamponia es muy buena les quería decir chicos disculpen por ahí si yo digo ukulele en vez de charango o si yo zicus en vez de zamponia perdonen a veces para referirme a algunos instrumentos lo digo como me sale yo no edito mis videos, edito muy poco digo lo que digo en vivo y después sinceramente si por ahí me equivoco en alguna cosa, no lo edito y después lo aclaro así que bueno, gracias acá por ver tengo que seguir chequeando así que si pueden en los comentarios recomendarme temas de Calamarca que ustedes digan uh, este es el mejor tema déjenlos para para que los chequeen les mando un beso, un abrazo suscríbanse, denle me gusta y comenten y por favor comenten si llegaste a esta parte del video comentá dejá un comentario cualquiera pon un corazoncito si querés comentá algo pero si vos comentás el video me ayuda mucho a que a que YouTube me recomiende más porque se basa mucho en los comentarios así que dejando tu comentario me ayudas un montón te mando un beso y que tengas un gran día y que no no me ayudas un beso por favor Gracias.